Y como ustedes, Gigi, la reina de rechizo Deje mi tierra y sin rumbo ya me voy Para buscar mi bien y mi porvenir Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Así, amor, no te olvidaré Deje mi tierra y sin rumbo ya me voy Para buscar mi bien y mi porvenir Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Aunque lejos, lo echaré por mi amor No te olvidaré Deje mi tierra y sin rumbo ya me voy Para buscar mi bien y sin rumbo ya me voy Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Si muy bien sufriré, si muy bien lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Lucharé día a día y sé que triunfaré Te prometo mi vida, no te olvidaré Así, dejé mi tierra por ti Pero no, no te olvidaré Te canta Gigi Lucharé día a día y sé que triunfaré Así que triunfaré A ver promising Lucharé día y sé que triunfaré Te Robotie